Por lo menos se me está pelando Esto de aquí Hoy nos maquillamos con las últimas novedades de maquillaje low cost Como siempre vamos a empezar como que por la piel Ya está, o sea tengo el skin care hecho y todo Y lo primero que vamos a poner es un primer Que sabéis que yo los primers no me gustan mucho Pero este lo he probado Y bueno, es diferente Y aquí os dejo una reseña por si queréis ir a verla Es el Prime Lab de L'Oreal El 24 horas render eraser Que tiene un 4% de niacinamida Contiene 30ml que es igual que una base Entonces lo que va a hacer Es neutralizar las rojeces de nuestro rostro Y eso mola mucho porque si es una piel con acné Véis que aquí tengo todo lleno de granitos O con rosacea O sea va a ir genial porque así no tienes que usar un precorrector Que te deja ahí como todo el manchurrón Es más difícil de difuminar y tal Y esto como es un primer pues se trabaja muchísimo Muchísimo más fácil Lo puedes trabajar con las manos Pero recientemente he descubierto que con la esponja También hace un buen trabajo Y así no levanto el protector solar Vale, y no sé si podréis ver la diferencia Entre el antes y el ahora Os pondré un clip para que lo veáis Pero la piel está muy bien neutralizada Bastante bien De verdad, este primer Es que merece la pena probarlo De verdad, o sea, me encanta Me encanta La siguiente novedad es una base Ya de hoy que estoy grabando 15 de junio Esto lo estáis viendo a saber cuándo Pero a día de hoy Esto es una novedad muy reciente Se lanzó la semana pasada Es de She Glam Y es un stick Una base en stick De la sensación de que va a ser Muy densa Pesada Y no sé yo si va a controlar los brillos Y esas cosas Uy, pero que se me olvidaba Antes, antes de aplicar el corrector No tengo novedad Novedad como tal O sea, este es un poco más antiguo Pero sí que es verdad Que es un lanzamiento Si no estoy mal de este año Yo diría De a principios Sé que es muy blanco ¿Vale? O sea, no os asustéis Es en plan casper Pero es que así Es como que iluminas un poquito La ojera y tal Porque como yo soy tan blanca Pues como que necesito Un tono muy muy blanco Para iluminar esa zona Se me delata Lo he utilizado Para algún que otro vídeo Pues vamos a poner Por aquí ¿Veis? Así Es que mira Es que esto a mí ya me ilumino Pongo aquí Tengo cosas que decir De la esponja O sea Es verdad que mola mucho Que es muy Ay, me siento reina Divina Usando la esponja La estética también mola Es como que le da No sé Siento que es como Que le da poderío Al asunto, ¿no? Te sientes pues eso Una reina Pero práctico, práctico Hombre, pues Ya sabemos todas Que las esponjas Y la humedad Pues bueno Se queda ahí todo acumulado Oye, ¿cómo así? ¿Estáis viendo la ojera? O sea, yo soy un oso panda Y ya no hay ojera Y mira también los correctores O sea, es que el corrector Es como para cubrir Pues ya tengo la base En plan Es como gastarte dinero innecesario Yo ya te digo Si te lo vas a echar por toda la cara Pues compréte una base Que te sale más barata Te viene más cantidad Y vale lo mismo, ¿sabes? ¿Sabéis qué me pasa? Es que desde aquí no se ve Pero es que en esta zona de aquí Por alguna razón La tengo súper irritada Esta de aquí Y la tengo como pelada O sea, por alguna razón Se me está pelando Esta de aquí Este de aquí Entonces, claro Se ve un montón Porque tengo la piel Será del retinol Que me eché el otro día Pero es que yo ya Estoy... O sea, mi piel está acostumbrada Al retinol Yo creo O sea, ¿lo veis? ¿Lo veis, verdad? Se ve Bueno, eso no lo tengáis en cuenta Porque esto no me suele pasar Estos son momentos excepcionales De la vida Es verdad que alta cobertura No tiene O sea, lo que se ve Es la zona iluminada Entonces me ve como la cara Más despierta Pero se sigue viendo Pues lo morado Para eso yo tendría que utilizar Porque mi tipo de ojera Es así Tendría que utilizar Un precorrector salmón Que lo tengo Pero no lo voy a usar Porque no es novedad Y no tiene sentido usarlo ahora Pero que iluminar Que es la función Que yo le he querido dar La verdad que está bien Pero esto es puto enorme La verdad es que me encanta El empaque O sea, se ve como O sea, te sientes Sientes que te has gastado 60 euros aquí Y no es verdad Creo que vale menos de 10 Y mirad Mi tono Es que es mi tono Mi tono Es que me encanta Es que tiene tonos Para todo Dios Es que si lo ve en ese sentido Y es que te diga Mi Dios Es casi en stick Es que es un poco guarindongo Pero Vamos a probarlo así tal cual Que es como se supone Qué cremoso Qué cremoso No estoy apretando Pero para nada Es que estoy rozando La piel Es mi puto tono Es mi tono Sin duda Me encanta Porque si Es una marca Súper low cost Bastante low cost Joder Esto no se arma Vale Ahora esto es un poco Tetris Pero vamos a ver Si difumina bien Y cunde Como para toda la piel Vale Siento que como que No puedes dejarla Mucho rato en la piel O sea Siento que como que Tienes que aplicar Y difuminar rápido Porque si no Se empieza a soltar Y no quiero Como arrastrar Todo lo que hay debajo ¿Sabes? ¿Veis? Que se ha quedado como la marca Bueno luego me tendré que Reaplicar el protector solar Con un spray Porque me lo habré quitado Todo ya O sea Vale Yo esto no lo tenía en cuenta Vamos a ver Voy a aplicar otra capita Porque siento también Que me he aplicado muy poco O sea Literalmente Me he aplicado como muy poca cantidad Ok La cobertura No tiene tanta O sea Parece como que va a ser Muy alta Pero por lo menos Con esta esponja Yo diría que es media Baja media O sea Yo no sé si es por la esponja No sé Llamadme el logo Pero yo veo todo Yo veo mi alma Todavía De hecho Se remarcan Las zonas resecas De la piel Pero Como veis No es una base Precisamente mate No sé qué pensar Es verdad que pesada No mucho No mucho O sea No lo tomo muy pesada la piel Y que remarque también Las zonas resecas Tal Que yo sinceramente Estas zonas resecas No me las había visto Ayer O sea Me las estoy viendo ahora Y no he usado Retinol ni nada esta noche Es verdad que lo usé hace Dos días Uno nuevo Pero es de un 1% Y yo en el retinol de un 1% Ya lo utilizaba No sé si es que tiene que ver Que el producto sea diferente ¿No? De la marca Que uno pues Quieras o no sea más potente Que otro y tal No lo sé eso ya la verdad Vale El siguiente producto No es una novedad como tal ¿Vale? Porque no tengo No tengo ni contornos Ni bronceas nuevos Pero es de Chiclam Otra vez Lo que sí que es nuevo Lo que es el empaque Igual que los coloritos Que le cambiaron el aplicador Y todo Difumino y seguimos Os digo que puedo entender Por qué se hizo tan viral este tono Porque mirad Qué bonita O sea qué bonita está la piel De verdad O sea está preciosa Yo tenía el contorno Es el soft tan Se lo estima el color Que es más grisáceo Para contorrear y tal Pero no había probado El bronceador como tal La verdad es que Me encanta Eso sí Estoy viendo que la base Me está remarcando Más pielecitas Por aquí Alrededor de la boca también Entonces yo no sabía Que tenía la piel Tan Que se me estaba despellejando Un poco por la vida Pero bueno Vamos a por el siguiente producto Que es el colorete Evidentemente Y pues parece que es colaboración Con Shigla No lo es Pero es que me han llegado Muchas cositas nuevas de ellos Así que al final son novedades Y low cost ¿Vale? Son los tonos nuevos Es el Hot Topic Y es un rosa Barbie Veraniego Escúchame Tan puto bonito Es que me encanta Yo estos ya los he probado En el canal Aquí con vosotros Que os hice reseña Y la verdad es que ha tenido Bastante buena acogida El vídeo ¿Vale? O sea está muy bien Y me hizo mucha ilusión grabarlo Recibir los productos La verdad porque O sea es que sabéis Lo que me gusta a mi Shiglam O sea tengo un montón de vídeos Dedicados a Shiglam Porque a mí me ha salido Del corazón Sabéis que me encanta la marca Y la verdad que me envían cositas Gracias a vosotras Porque eso es así O sea si no ¿Por qué me iban a mandar? O sea no les sale rentable De verdad Es que estoy muy agradecida Estoy muy 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 agradecida Y muy feliz Así que os doy las gracias Y como veis Es que queda tan bonito Es que yo me mato Así que bueno Podéis ir a ver la reseña luego Si queréis Que ahí tenéis como Los otros dos tonitos nuevos Os enseño Las novedades que les han hecho Los empaques y todo Pero de verdad Es que este tono Me tiene loca Bueno la siguiente novedad No ya estoy cansada Estoy enseñando solo cosas de Shiglam Os prometo que los productos Que vienen ahora Son de otras marcas ¿Vale? Pero es esta paletita Pero no es en sí la paleta De eso O sea Mira lo que me importa de aquí Es el polvo compacto Porque es el polvo más reciente Y pues es eso Tenéis reseña en el canal Así que si queréis ver más extenso Todo más a detalle Absolutamente todo Porque vienen un montón de cosas Labiales Eyeliner La paleta esta Un kit de labios Bueno viene un montón de cosas Voy a cogerlo con esta brochita Uff Que me quedo Bueno que me ahogo Bastante espolvoriento Pero lo que me gusta Es que es muy 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 finito Muy finito Y oye no está tan mal O sea si es verdad Que si tú quieres Que te controle los brillos Más Que sea más waterproof Más Que aguante el sudor Y esas cosas Este quizás no es tanto para ti Pero uno que si te puede gustar Que tengo yo Es también de Shigilam Que tiene polvo compacto Y polvo suelto Pues ese O sea es novedad este año Pero no es súper súper novedad Ya os lo enseñé en otro vídeo O sea de hecho os hice reseña Que es este stick de NYX Es un iluminador en stick Y tienes que aplicarlo con el dedo Porque si aplicas el stick Te vas a llevar todo O sea que el brillo no es feo O sea mirad que bonito ese Es verdad que es un efecto así mojado Muy bonito Pero como Como que es más Porque tiene ingredientes como aceites Y mantecas y cosas y tal Que es verdad que no me ha sacado granos Ni nada Pero yo creo que con el paso del tiempo Como que la piel lo va absorbiendo Esa hidratación del producto Y se queda solamente como el glitter Ya que tiene el producto en sí ¿Sabes? Y vamos a ir a por las cejas Es un producto coreano Bueno coreano o chino Da igual la cuestión Es que es de YesStyle ¿Vale? Que sabéis que tenéis código de descuento Por aquí Ranchadoce Eh una cosa Sé, sé, sé Que hay gente que compra con mi código Lo sé porque lo biche Lo veo De verdad Infinitas, infinitas, infinitas Infinitas gracias De verdad Porque es que eso No sabéis lo que me ayuda Y ya no es que me lo quede yo el dinero Porque en el dinero no me lo quedo yo Porque no me da para canjearlo Pero sí que me ayuda un montón Para cuando gano cupones Del programa de influencers Poder usar esa comisión Que tengo gracias a vosotras Y comprar más productitos Para luego poder traeroslo aquí Y enseñaroslo Y probar cosas y tal O sea No sabéis de verdad Pero de verdad No sabéis lo agradecida que estoy Si veis que hablo así como un poquito flojo Y tal Es porque tengo a mi madre aquí Dormiendo al lado Es que Os amo O sea Cada vez que utilizáis mi código Es que Es que me hace una ilusión Me hace una ilusión De verdad Muchísimas gracias Tenéis otro El look fantastic Que ahí os hacen un 25% de descontos Y no estoy mal Es una cosa rarísima Extraña Que todavía No sé muy bien Cómo se utiliza He mirado las fotos No tiene O sea Es que es algo nuevo Entonces como que no hay reseñas tampoco Entonces no entiendo nada Que aquí lo tenemos chicas ¿Vale? Yo esto no sé cómo funciona Tengo esta brochita La verdad que me quedo igual Sinceramente Que te diga O sea Yo lo único que entiendo Es que esto Pues bueno Para peinar Hasta ahí Llego Que no me gusta nada Porque Vale Si habéis helado y tal Pero es como Es como demasiado grueso Es como que no está bien compactado Y siento que es muy grueso Para hacer trazos de pelitos Bueno Tú lo abres Y claro Sale esto Y dirás Hostia un pincel No no es un pincel Esto es un trozo de plástico O sea Esto es tiesísimo O sea Esto Veis que no O sea Estoy haciendo presión Para que se doble Y no se dobla O sea Es un trozo plástico Totilloso Que acaba en punta Entonces no tengo muy claro Como que pa' qué O sea Pa' qué tengo este pincel Si tengo esta punta Entonces ¿Qué hago yo? Pues Entonces Hago así como Intento como trazar los pelitos Con esto Que en realidad Algo hace ¿Sabes? Pero creo que lo estoy haciendo Como en un objeto O sea Y descargo el producto Porque si no sale mucho Y bueno Voy a definir como la parte Ay Dios mío De aquí abajo Y lo que me gusta Que es como un tonito Como más clarito No muy exagerosa No es rubio Pero Como que no me pone Muy la ceja chinchada En realidad Queda muy definida Pero muy natural No se ve muy Muy feo Ni muy raro Entonces ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que ahora voy a difuminar con esto Porque no sé si esto es para difuminar luego Entonces yo Lo voy a usar igualmente Por si acaso Para verano va súper bien Porque como dice que es waterproof Voy a difuminar Con esto para peinar Y en realidad Como lo estás aplicando encima del pelito Te queda como fijado el pelo también Entonces es como un dos en uno Ahora sí me siento chinchana ¿Ahora qué hago? No os lo acerquéis mucho por aquí ¿Por qué? Y luego bueno Dice eso que es waterproof y tal Pero se quita muy fácil Si utilizas un maquillaje Un desmaquillante bifásico En plan con aceite y tal Así que no os preocupéis Que no se va a quedar en plan tatuado Que a mí eso me preocupó Dije ya está Se me ha quedado la ceja chinchampa Siempre ¿Sabes? Pero no Así yo creo Voy a ir a que haga como ese degradado Igual sí que es así En plan tú aplicas donde quieres Con esto Luego con esto como que difuminas Y esto pues para peinar Para ver como la forma de tu ceja Y poder Pues hacer el trazo ¿No? Es una máscara de pestañas Es esta de aquí Se llama fireworks O los petardos ¿No? Juegos artificiales El gupillón es de silicona Es recto Y la verdad La primera vez que probé esta máscara de pestañas No me entusiasmó mucho Tengo unas pestañas rizadas ahora En plan me las he rizado ¿Vale? Para que lo sepáis Con un rizador manual Muy eléctrico Y la primera vez que lo utilicé La verdad No me gustó mucho Era La fórmula era muy muy líquida Ahora me va a gustar más Y ahora es eso Aún pasó unos días Desde que se abrió Vale El truco creo que es No aplicar muchas capas Yo creo que con una Ya vale Es que ¿Sabes lo que pasa? Siento No sé qué siento Las siento más largas No sé qué sentía la otra vez Pero no me gustó Pero bueno Ya sabéis que las máscaras de pestañas Como que hay que dejarlas O sea Abrirlas Y dejarlas Como que Como que se Como que se Asienten un poco La fórmula No me gusta más Ya decía yo Que no me gustará Una máscara de pestañas De Medibellion Pero también Me gustan Todas que he probado Me gustan eh En la parte de abajo No voy a poner Porque Da igual Que sea waterproof O no Siempre me transfiere Estoy un poco Estoy un poco dudosa Este vídeo de novedades Es un poco O sea Como Hay cosas como muy guau Y cosas que dices ¿Qué pienso de ti? Ay Me ha aplicado la máscara de pestañas Antes de la paleta de sombras No pasa nada Bueno Si me seguís hace un tiempo Estáis acostumbrados A que mi cerebro falle De vez en cuando Y es de Just Style Otra vez No es coreana Es china Ya estáis viendo las letras Y es de la marca Gegebeer Ok Es muy bonito el empaque Es muy cute Y a la vez elegante Es la paleta Soft Dream Change Color Eye Shadow Palette A simple vista Es una cosa Preciosísima Y aquí Las veis Son muy bonitas Neutrales Suaves Metálicos Diría yo Muy muy bonitos Son polvorientas Bastante O sea Mirad Ahí lo veis Y se difuminan Muy bien Pero Yo creo que se difuminan Bien Son demasiado soft Vale Y esto lo digo Porque claro Yo ya la he probado También te digo Es que es de mi color El color de mi piel Entonces no sé si es Que Es por eso Que no pigmentan mucho O sea Siento como que Tienes que poner Muchas 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 Muchísimas capas Para que llegue A pigmentar O sea Es muy sutil O sea Hay algo de diferencia Pero es muy sutil Pues una paleta así Pues dices Pues coño La vas a utilizar ¿No? Porque dices Es algo muy natural Algo que dices Es que no hay excusa Pero es que es algo Tan 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 sutil Que dices ¿Para qué me voy a maquillar Si no se va a notar? Entonces estoy un poco como Como en duda La verdad No es muy cara Creo que me costó 5 euros He estado utilizando Este de aquí Y ahora voy a usar Este para dar más profundidad No te compras paletas Muy llamativas Ni aunque sean neutras Porque dices Te sientes como muy disfrazada Quieres algo muy 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 sutil Para dar un poco de dimensión Al párpado Si puede ser para ti Pero eso Tenedlo en cuenta Que es O sea Mirad O sea es que Yo no sé Si claro Es que en China Habrá gente mucho más blanca que yo Porque allí la moda es ser Muy muy blanca Entonces yo no sé Si es que yo soy demasiado morena Demasiado morena Así soy del color del fondo casi No sé si soy demasiado morena Para estos tonos O es que es la paleta Yo creo Yo quiero pensar que es la paleta Mirad Se empieza como A crear más dimensión Ahora voy a coger este rosa Es bastante sequito Sinceramente El brillo no es de locos Y no es muy opaca Por lo menos las otras dos Que son las que he probado No es nada opaco O sea es Es que esto es un topper Entonces es como que no tiene base Estoy en una indecisión Porque es como Me gustan cosas sutiles Pero no sé yo Si tan tan sutiles No estoy un poco en duda Díganme en comentarios Qué opináis de esta paletita Pero yo sé eso Estoy un poco que Un poco en un limbo No sé muy bien qué opinar Vale Tengo dos opciones ¿Qué pasa? Que tengo una prisa Que me he salido Literalmente en cinco minutos O sea tengo que salir ya Por la puerta literal ¿Vale? Porque voy a llegar tarde Entonces El rojo sabéis que Tenéis que estar Bueno Tranquilas Con concentración Precisión Porque si no vas a quedar Como un pinche payaso Y no me apetece ahora En concentrarme Porque me tengo que ir rápido ¿Vale? Es de L'Oreal Es el 420 ¿Vale? El favorito de La Kendall Jenner ¿Vale? Es el Matte Resistance Entonces ¿Lo vamos a probar? Sí Pero El que me voy a estar poniendo hoy Es este Que también es relativamente nuevo De Maybelline Que es el Lifter Plum Con chili Así que claro que tenéis reseña Si le he grabado Hace nada Bueno No sé Me imagino que estará subida Si no Suscríbete Porque chica No sé qué haces Suscríbete para no perdértelo Que hago reseña de este Que donde veis La comparativa Porque promete Aumentar un 30% Los labios Así que tenéis que ver eso Vamos a aplicarnos esto rápidamente Casi si me equivoco Como es un gloss Tampoco se nota tanto Es un tono melocotón De los que me gusta a mí Mija La verdad es que me encanta Bueno Y así me voy a ir a trabajar Hoy la verdad La verdad es que me encanta Tengo como mucho glow en la piel Como me la niego todo La verdad Siento yo Quiero que me digas en comentarios Cuál es la novedad Que más te ha gustado Cuál es la novedad A la que le tienes hecha del ojo Y quieres comprar Y cuál es tu novedad Más reciente en tu colección Como os digo Vamos a probar El Matte Resistance Y ver si promete Todo lo que cumple ¿Vale? Pero lo vamos a hacer En este vídeo de aquí Que si no está disponible Suscríbete Para cuando esté Que lo puedas ver Ya sabes que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram y TikTok Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!